Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 8 de marzo, vamos a recordar la vida de San Juan de Dios Juan significa Dios es misericordioso Nació en Portugal en el año 1495 después de pertenecer A una milicia que le tocó enfrentar grandes peligros Se entregó por completo al servicio de los enfermos Fundó un hospital en Granada y la Orden de los Hermanos Hospitalarios De San Juan de Dios, que tanta huella han dejado en la iglesia Destacó él por su caridad y a los enfermos y necesitados los atendió Con singulares actos heroicos Murió en Granada en 1550 Siendo uno de los santos más conocidos del siglo XVI Siglo de tantas pruebas para la iglesia Un día, las iglesias de Granada comenzaron a tocar desesperadamente Era el aviso de que alguna calamidad se abatía sobre la ciudad Realmente el hospital estaba ardiendo Acudieron de todas partes personas con baldes de agua Pero nadie tenía el valor de entrar en el hospital Para sacar a los enfermos El fuego bloqueaba ya las puertas y sofocaba a los internos Fue cuando apareció de repente un hombre Abriéndose camino entre la multitud Es el loco, es el loco Amarren al loco Se quiere tirar al fuego Antes que alguien lo detuviese Atravesó la puerta del hospital Arriesgando la propia vida Y comenzó a sacar a todos a prisa Lo menos grave lo sacaba por las ventanas Los demás los llevaba a cuestas Cuántos viajes hizo Su ropa, sus cabellos, sus cejas Todo estaba chamuscado por el fuego Solo abandonó el lugar cuando ya no quedaba ninguno por salvar Completamente exhausto y medio sofocado Juan atravesó la multitud Al mirada y boca abierta Ante tanto heroísmo Quería huir Pero centenares y centenares de manos lo aclamaban Mira al santo Mira al santo Mira al santo San Juan de Dios fue después Uno de los santos más desconcertantes de la historia Es patrono de los hospitales Y de los enfermos ато el mejor Al santo